Siguieron el camino a Belén porque a dónde más iban a ir. El sol se había quedado con el cielo agomarina como si ese sábado 29 de febrero no fuera a moverse del pueblo. Las últimas casetas de madera a la orilla de la carretera, el montañantas, la tienda de las mecedoras, el todo a 10 pesos, la juguetería y la peluquería ya estaban llanas de personas. Genaro estaba acostado boca arriba trabajándole a su moto con un trapo rojo en el pecho. El compa andaba de cachucha a fucsia, dándoles consejos con el dedo índice a las dos niñas niñitas de Sixta. El borracho del puesto de salud, Cosme, miraba al piso porque tenía vergüenza y al viejo policarpo ahí va en el lomo de su rucio, con el sombrero volteado mal puesto, repartiendo anécdotas que todos se sabían de memoria. Entraron al pueblo a las 9 de la mañana más o menos. Se habían acomodado a los tres en la cabina del furgón porque, después de la encerrona, después de los trancazos y los frenazos, Hipólita dijo, ahora sí quería saber qué estaba pasando todo el tiempo. Ustedes no hagan nada que yo no les diga, repitió hasta que los niños acusaron recibo de la frase. Detrás de ellos, detrás del camión que la gente del pueblo veía como una carroza fúnebre, venía en su moto estentórea el señor agente Sarria. Habían quedado de irse hasta la plaza del Pan a tomarse una taza del café aguado, amarguísimo, rarísimo, que habían estado tratando de producir en la finca de Don Eudoro Barón. Habían quedado de verse en el café del compadrito, pero luego habían pensado que mejor era Pandora. Y los transeúntes y los tenderos y los guardias camuflados entre los descamisados y las señoras de la miscelánea y los vagos empezaron a señalar el camioncito blanco que iba llegando a la plaza como señalando al muerto. —Ese es el furgoncito del mudo, ay —dijo Sola, la peluquera trasquiladora, que en aquella época no se callaba a una sola de sus necedades, de sus butifarradas. Y Max se puso a pensar, ¿pero yo por qué habré pensado que íbamos a poder pasar del arco? Y segundo, que solía temer, con un temor que era suyo nomás, cuando se veía rodeado de verdugos, empezó de golpe a resignarse al miedo. El sol ponía cada vez más verde el cielo como diciéndoles que se fueran acostumbrando porque no iban a volver a ver, a ver llover hasta la noche. Los pájaros azules se paraban en los cables de los postes de la luz a la espera de una orden. Los tres perros callejeros que dormían por ahí, que eran los chandosos del pueblo y ya dentro de poco morirían, recorrían el lugar de panadería en panadería a ver cuál de todas les lanzaba un pedazo de galleta. Eran las 9 y 11 am, en el tablerito electrónico nuevo de la droguería. Faltaban un poco menos de tres horas para que comenzara la ceremonia en el templo. La plaza estaba llenándose de enemigos, de enemigos, de odiadores, de odiadores. Como si fuera a suceder una revuelta. Maximiliano parqueó el furgón a los frenazos, como mejor pudo, donde el agente Sarri le ordenó que lo parqueara, en la acera sumida y rota frente a la miscelánea del campesino. Segundo dijo en vano, porque lo dijo entre dientes por si acaso, que una de las llantas traseras, la que además estaba bajita de aire, había quedado montada en el andén. Hipólita que venía tarareando, ya viene la mujer que yo más quiero por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza, como si uno no pudiera tararear antes de hacerse matar, volvió a susurrarles, ustedes dos callados, que yo hablo por los tres, antes de darles permiso para ahora bajarse. Bajó ella de primera para darles ejemplo, poniéndose las gafas oscuras de estrella de la televisión. Bajen, bajen, insistió. Se había habituado más del ocuerdo a la luz del encierro. Se había desacostumbrado a la gente. Ya salieron las mogollas con pasas. ¡Mogollas con pasas! Quería ver qué cara hacía cuando notaran que llevaba los pantalones y el cinturón de su marido. Tenía por seguro que iba a recibir pésames hasta que la mataran. Y se fue a la panadería de la esquina de la ceiba con un niño asustado en cada mano, dándoles las gracias. Gracias, vecina. Gracias, compadre. Gracias, patrón. Y las miradas que se fueron cruzando. Se metieron en la panadería Pandora, que doñadora Trueque, que en el toldo de lona azul se leía Pandora. Se sentaron junto con las neveras en donde estaban los croissants, las mantecadas y los panes blanditos, en una de aquellas mesas de aluminio que en ese entonces brillaban. Y al principio la gente sabia no hizo sino quejarse por todo, porque tenía el frío traicionero de la nevera de las paletas subviéndole por la columna vertebral, porque le dolía la nuca como una cuchillada trapera por haberse quedado dormido anoche en la silla mecedora de la pieza, porque tenía puesta sopa de caracol a todo volumen, watamericonsup, yupipatí, yupipamí, durirrumi, guanagoa. Y si algo le daba rabia a él, era el ruido. Con lo bueno que es el silencio, dijo, y sintió entre las fosas nasales una resequedad, como una costra de sangre pegada al hueso, que quizá era la obra del espanto. Después hablaron de lo que tenían que haber hablado hacía tanto, el crimen cobarde del mundo Salomón Palacios. El agente Sarria le preguntó si era cierto que le habían masacrado al papá a unos pasos de la entrada de la casa, si era verdad que los asesinos eran cuatro encapuchados, y si a Maximiliano y a Segundo les había tocado cargar el cadáver hasta la casa. Sí, sí y sí. Pidió luego que le contaran desde el principio hasta el final cómo había sido el funeral a las escondidas, que según estaban diciendo, era la razón principal por la que el sepulturero Caicedo había aparecido boca abajo en el río. Y cuando Hipólita dio su versión de la tragedia, cuando soltó su, y ya no confiamos en nadie, que era lo que sí quería decir, Sarria trató de hablar con la mamá en privada. No se preocupe, señora agente, que mis hijos están preparados para oír todo lo que se aclaró ella de una vez por todas. Es que mis hijos son más viejos que yo. Dio rodeos. Pidió una vez más que bajaran el volumen de la música, hombre, porque el ruido lo iba a terminar de enloquecer. Te quiero más, té, te quiero más. Se embutió pedazos de pan y tragó tinto como una máquina para aplazar sus palabras. Un momentico. Y se soportó a un hombre que le preguntó desde el otro lado de la panadería por los volantes pegajosos que la gente del bloque Fénix había estado deslizando como sentencias de muerte por debajo de las puertas. Pues yo estaba pensando que los que no seamos raros no tenemos nada que temer, dijo él como si fuera un humilde velemita y nada más. Tuvo que decir lo que tenía que decir porque Hipólita, que no dejaba pasar el mundo en vano, le preguntó al fin qué era. Que yo quería decirle, señora Hipólita, que no es necesario para usted andar por ahí con un fusil. Siempre. Desde la primera vez que apareció por Belén de Chamín, el engominado agente Lizardo Sarria había tenido cara de marrano, pero en esa mesa de aluminio forrado en un uniforme que le quedaba justo, sí que se veía como un monstruo con fosas de jabalí que no lograba estarse quieto. Sólo sabía gritar con su vocecita de niño. Era eso. No podía echar a andar una conversación que no fuera un interrogatorio humillante. No podía concentrarse durante más de cinco segundos ni tenía idea de ser humano. Fingía que estaba escuchando, pues de nada le había servido cuando niño perdía el tiempo en lo que le estaban diciendo. Y entonces se veía frágil, nervioso, más repugnante que nunca, pobre, rascándose las fosas con la palma de la mano tratando de caerle bien a Hipólita. ¿Pero qué me dice usted, señor agente, de la circular de los matones esos que mandaron por debajo de la puerta? Le preguntó ella como preparando el terreno para su monólogo. Pues es que para eso es que estamos, mi señora Hipólita. Para eso es que estoy yo. ¿Para recibirnos las denuncias que tenemos? Para que no le toque a usted cargar el fusil, le aclaró la vocecita de Sarria, haciéndolo imposible por ganarle el ruido al ruido que venía de los parlantes. Y pum, pum, mami, mami, que no me van a matar. Pero es que esos hijueputas no respetan ni a Dios, don Sarria. Mire cómo fueron capaces de matar al papá de estos dos niños aquí presentes. Primero que todo, Hipólita, dijo él señalándole a los parlantes en vano a la dueña de la panadería. Yo no entiendo usted por qué es que no me dice Lizardo. Porque hasta ahora me sé cómo se llama, le soltó ella saboreándose lo que estaba pasando porque además tenía claro lo que estaba por pasar. Y segundo que todo, cuando uno los conoce a esos guerreros, que lo que son es soldados de la patria, cae en la cuenta la primera de que ellos no son en el enemigo. Fue en ese momento cuando Hipólita se lanzó a acusar a la gente Sarria, que le rascaba la nariz de cerdo y se veía humano y expuesto como un villano desnudo. De haber sido el mensajero que deslizó el panfleto de los asesinos en la madrugada. De no ser nada más que el sacamicas del comandante de las tropas que tenían sitiado al pueblo. De haberles dicho a unos y a los otros desde antes de la ejecución de su marido que él se quería quedar con ella porque así de quebradoras era que le gustaban las mujeres. Pero Sarria no escuchó nada porque la señora Dora, la dueña del lugar, le entendió que le subiera el volumen a tu pum pum mami mami no me va a matar hasta que se levantó él mismo a apagar la música que estaba dándole ganas de ponerse a disparar. Dio un golpe en el lomo del equipo de sonido. ¡Tan! Respiró hondo a ver si quedaba algo de aire entre ese calor. ¿Le repite lo último si me hace el favor? ¿Que si le soy sincero no le capté sino panfleto? Preguntó él apocando como un enamorado, como un incurable, regresando a la mesa bajo la mirada de los demás clientes. Que con todo respeto, yo siempre he sabido que el enemigo es usted, le dijo ella. Cuando uno nace en Belén del Chamí aprende desde niño a enmudecerse de golpe. Es el arte de tragarse las palabras justo a tiempo. ¿Está usted en la plaza buscándose algo para tomar o regalándose la tarde cuando de pronto pasa un hombre con un crucifijo o un encapuchado con una metralleta? Se sienta en el único billar que queda en el planeta a tomarse una jarra de cerveza y armarse la locura de la noche. El jojorojo, decían, para probarse a uno mismo que no vale la pena escaparse del pueblo. ¿A dónde? Y además llegan a oficiar una matanza a un par de bestias sanguinolentas con brazaletes tricolores y botas de patriotas y uniformes camuflados como si de verdad fueran soldados. Y lo que viene es tragarse el Padre Nuestro y lo que sea. Así era el sábado 29 de febrero de 1992 y así es. Hipólita le volvió a decir la agente Sarria en un silencio súbito y sucio que quizás era el espanto de su marido. Yo siempre he sabido que el enemigo es usted. Y Sarria, que tenía siete enemigos por cuadra por lo menos, le entendió primero lo contrario y luego se quedó mirándola como si fueran los últimos segundos de su vida. Y ahora viene un disparo en la nuca. Entonces, ya que no vino el pepazo allá atrás ni se fue en la luz por última vez, Sarria se puso de pie en un salto. Se resortó, decían. Dio un paso al lado de la mesa. Se santiguó, que era su tic, y se puso a mirar a los ojos a todos los clientes que estaban en la panadería a las 9 y 49 am y empuñó el revólver por si acaso. Yo sé que usted lanzó el papel por debajo de la puerta. Le volvió a decir Hipólita poniéndose de pie con el rifle cargado en el hombro. Dio pavor. Si algo le había aprendido a su padre, que poco más le había aprendido a ese señor, era que una voz en paz daba todavía más miedo. Y sin subir la voz ni un poco, se puso a decirle a la gente, lo dijo sin perder la compostura, pero todo el mundo lo escuchó, que siempre, siempre se había preguntado en dónde guardaba las drogas que le quitaba a los jíbaros, las platas que les decomisaba a las putas en la entrada empinada del pueblo, los cadáveres de los muchachos que un día desaparecían porque sí. ¿Cuántas veces había tenido que sacarse la sangre de las uñas? ¿Tenía espejo en la cama? ¿Dormía con el revólver entre las piernas? ¿Entravía la puerta de la casa antes de abrirla? ¿Qué día se sentaba un narni en donde se sentaba con el comandante Triple X? Con todo respeto, nadie aquí se lo va a decir porque nadie aquí quiere matarse, pero usted no va a morirse de viejo, le dijo a media voz Hipólita. Si no lo mataba el uno, agregó, seguro que sí lo mataba el otro. Si no lo mataba el papá de la negra que violó allí nomás en el baño del billar que dizque porque andaba de fiesta, el cabrón, seguro que sí lo mataba la mamá de los tres muchachos que orinó en la cara porque los descubrió tomándose una botella de trago en el callejón del mercado. Quizá en lo más práctico era que ella misma, Hipólita, le pusiera el rifle entre la boca. Podía concederle el último deseo como en las películas, podía leerle sus cargos por meterle miedo a bala a ese pueblo y luego obligarlo a morder el cañón del arma y apretar el gatillo y estallarlo. ¿Y quién lo lloraría si ni siquiera los perros se le acercaban? ¿Y quién lo iba a enterrar si había matado él mismo al enterrador? Eso que está diciendo usted a mí es muy grave, contestó la gente alandanada. Yo puedo encerrarla seis años por eso. Segundo, sintió que iba a mearse allí enfrente a todo el mundo, y quizás lo hizo. Y le quitó la mirada a la realidad porque no pudo más con todo aquello. Maximiliano, en cambio, se puso a mirar a su madre. Sintió orgullo y sintió miedo, y recordó que así era ella, cuando le vio la cara iluminada de mujer que no va a dejarse joder por nadie y es capaz de matar y de hacerse matar con tal de hacer justicia. Hipólita estaba brillando. Señor, ojalá no le pasara nada, ojalá que no. Se veía rejuvenecida con las cejas altas y tensas y clavándole el dedo índice en el pecho. No titubeaba, no se ponía roja. Apenas carraspeaba cada tanto porque tenía la garganta tan seca como los labios. Y seguía y seguía sacándole a la gente a la luz todos sus desmanes. Yo en momentos como estos es que más me alegro de no ser una mujer, le respondió la bestia acorralada, porque uno nunca puede ser una puta. Mentira, gritó Maximiliano, listo a enfrentarse en su última pelea a muerte. Quieto, pidió Hipólita a su hijo abriendo y levantando la palma de la mano. Eso es lo que quiere este. Yo le apuesto que la gente aquí presente no sabe cómo se ganaba usted la platica. Yo nací acá, señor agente. Yo estaba aquí primero. Todo el mundo acá conoce mi vida. Obra y milagros, le dijo mirándole a los ojos. Era una prostituta ganosa y sucia que cobraba más y se la pichaban por detrás, le respondió él fijándose en un pobre viejo que de inmediato le quitó la mirada aterrada. Y yo es que creo que ser puta es ser usted. Ojo con lo que está diciendo. Ser puta es abrirsele de piernas a los matones cobardes que andan por ahí. Yo estoy facultado por el Estado colombiano para encerrarla hasta que lo considere necesario. Y es matar por la espalda a la gente que se niega a dejarle hacer su trabajo. Como el mudo. Y es encerrarse con los niños que le tienen miedo a preguntarles cómo quieren que los castigue. Pero dígame, ¿yo pa' qué pierdo tiempo diciéndole a ustedes lo que ya saben? ¿Pa' qué? Cállese, ya que lo único que está logrando es que le queden grandes esos pantalones. Insistió sacándose el revólver de la funda. ¡Cállese! ¿Pa' qué seguir enumerándole las porquerías cuando yo sé que Dios va a cobrárselas una por una? No es bueno mentarle al señor a nadie en Belén del Chamí. Se supone que todos los belemitas están allí porque allí vive un Dios de primera mano. Se supone que todos tienen claro que con Dios no se juega. Pero el agente Sarria, que no llevaba tanto tiempo sometiendo a los que no fueran como él, no se ofendió porque fuera un asesino piadoso, sino porque entendió que aquella frase era la peor ofensa de todas. Quiso disparar. ¿Qué importaba pegarle un tiro a su mujer en el centro de la frente y después balearle a los dos hijos en frente de toda esa gente? ¿Quién iba a decir que no? ¿Cómo más iba a deshacerse de esas ganas de verle los ensangrentados cuerpos sin alma en el piso? ¡Qué ganas tenía de patearle los cadáveres! Pero la señora de la panadería, doña Dora, se fue hasta él a pedirle que se calmara y que se fuera. Y los niños del mudo, que le tenían clavada la mirada de rabia y de miedo que ponían las víctimas, se abrazaron a la mamá como diciéndole que si él iba a matarla, mejor los matara a los tres al tiempo. Y cuando lo vieron apretar los dedos sobre el mango del revólver, porque le enfurecía y le imputaba que los que lo iba a matar le cerraran los ojos como condenándolo al infierno, los hombres y las mujeres que estaban en el lugar se pusieron de pie a gritarle ¡Fuera, fuera! Todo el mundo lo cuenta como lo estoy contando. La gente que estaba desayunando en la panadería y ciertos transeúntes que andaban por la plaza buscándose su sábado fueron sumándose hasta volverse una muchedumbre que corralaba y empujaba al hombre que los había humillado como humillaba a los perros sucios. Sarria se vio golpeado, partido y muerto, y se cubrió las huevas porque pensó que lo demás sanaba, y el pobre viejo que había estado quitándole la mirada soltó una risita que se le pegó a un par más. Y entre las ofensas y los empujones, ¡Maricón! ¡Bujón! Notó que alguno de esos salvajes le había quitado el arma de anotación. Y entre las risas y los gritos, ¡Fuera, fuera! Quiso gritarles que iba a matarlos a todos, pero tenía la voz hecha en un soplo. Cuídese, perra, que la policía de la patria tampoco tiene por qué cuidarla usted. Fue lo único que se le ocurrió cuando se vio en la plaza rodeado de locos con palos. Loció porque se le metió el espanto en el paladar y la garganta en los pulmones. Llevió una venia dolida e involuntaria como lidiando un retorcijón de envenenado, convertido de nuevo en el niño que recibió un balonazo en el estómago en la cancha de la tierra de la escuela. ¡Ay! Ese niño cruel y estúpido. Soltó babasa y soltó sangre. Y luego sintió que los puños no le cerraban porque quizá, aunque no lo imaginara, porque lo suyo no era la imaginación, llevaba dentro el sobresalto de la parte invisible del mundo. Llevaba dentro un espectro atrapado, por decisión propia, en este infierno pavoroso en el que hemos de tener calma mientras logramos dormir. Y hemos de amar lo que se deje amar y lo que no. Y es menester superar lo insuperable. Malaventura. Así llamaban al infierno. A eso de morir y perderse en el camino y acostumbrarse al extravío. Los padres de los padres del borroso Belén del Chamín. Quiso seguir siendo el agente zarria. Se arregló las solapas y se estiró el uniforme y se metió la franela entre los pantalones. Se sacó de la ropa el collar de oro blanco que había comprado en Buenaventura. Se tragó la andanada que tenía en la cabeza. Y les hizo con una mano una señal que significaba, esto no se va a quedar así. ¿De dónde habían salido esas víctimas envalentonándose y puyándose las unas a las otras? No tenía la menor idea. No. Pero lo mejor era dejarlos atrás porque desde la Biblia no hay nada peor que una juburía de malagradecidos. Se fue entonces. Dio la vuelta a la primera esquina que se encontró allí en la plaza. Y apenas desapareció de la vista de la multitud. Que pronto, desgranada y de vuelta a la realidad recobraría el miedo, la gente se acercó a la viuda Hipólita y a sus dos hijos a preguntarles cómo se sentían. Y ella les dijo, bien, bien. Y es que uno no puede vivir asustado para salir del paso. Y no sentía miedo por lo que acaba de pasarle, sino rabia y desazón, porque ya solo le servía a matarse. Acostumbrarse al miedo es como acostumbrarse a la oscuridad de una habitación. Primero está uno entre el negro, entre lo negro. Los viejos del pueblo siguen hablando de la cerrazón. Luego esa pared de sombra en donde se respiran y se tragan espanto se va volviendo un velo y ese velo se va disipando como probando que era humo, para que se vean los bordes de las cosas y se vean las cosas. Entonces ahí hay ir, y el lugar deja de ser una amenaza. Además, empieza a tenérsele miedo a lo que se ve después de haberle temido a lo imaginario. Quizás sea mejor ese sobresalto porque es un agobio con márgenes, con límites, porque se sabe, como empezó a saber lo segundo, por qué se está temblando. Hipólita, su madre, estaba más que lista a hacerse matar con los pantalones y con el cinturón del papá puestos. Maximiliano, su hermano mayor, iba a agarrar ese fusil la próxima vez que alguien se atreviera a insinuar siquiera que la mamá era una puta. Que no lo era, y si lo hubiera sido, igual sería la mamá. Se les oía por ahí, a los unos y a los otros, la ansiedad. Ay, mi hijo, ¿en qué se metió usted ahora? Se les oían las ganas de correr. Yo creo que es mejor salir de aquí ya, porque el arrojo se va agotando también, como la oscuridad. Se va esfumando y se va poniendo gris hasta volverse sensatez y volverse cobardía. ¿En qué momento les había parecido una buena idea enfrentar al matón de la gente zárea? ¿Por qué mejor no lo habían desnudado y linchado y pernancado allí en la plaza? Pero segundo, el hijo menor del mudo, que podía ser el niño más consciente y más miedoso del mundo, cambió el miedo a lo que iba a pasar por el miedo a lo que estaba pasando. El miedo a los espantos por el miedo a los vivos, y era el único de los tres que parecía cómodo entre la zozobra y el hecho de la incertidumbre. Puede que cómodo fuera mucho decir, pero sin duda, amacado, resignado y hecho a las olas. Nada iba a ser su decisión. Estaba condenado a lo que les iba a pasar fuera lo que fuera. Si ella seguía con el cuento de que lo mejor era que los mataran, porque suicidarse en cambio no le servía a nadie y el suicidio no es lo mismo que el mártir, entonces a él le iba a tocar morirse. Ojalá no le doliera, ojalá no le entrara una bala en un ojo ni le abriera el estómago con un machete. Ojalá fuera como una palmadita en la espalda, como un dedo índice pidiéndole que se diera la vuelta y ya, la muerte. Y que todo fuera para bien, para estar juntos, comiéndose el arroz con pollo y los huevos revueltos de los fines de semana, sentándose a ver a Ana de Negro los cuatro, en una casa en el cielo como la casa que tenían fuera de Belén del Chamí. —¡Si ustedes se mueren, yo me doy con ustedes! —les dijo segundo a los otros tres una tarde. —Les agarro una mano y nos vamos. —¡Y sí! ¿Para qué iba a vivir si los demás no estaban? —¿Y ahora qué vamos a hacer? —les preguntó a su mamá y a su hermano como preguntándoles. —¿Y ahora quién va a matarnos? —Eran las diez cuarenta y nueve de la mañana. Tantaba poco para que empezara la ceremonia de los sábados en la iglesia pentecostalista del Espíritu Santo, allí mismo en la plaza. Seguían rodeándolos los velemitas envalentonados a comparados que, a pesar de las ganas de matarse de Hipólita, los habían salvado de la ira de la gente zarria. Eran menos. Algunos ya habían comenzado a pensar que se habían metido en un lío. —¿Y si los demás se van echando para atrás? ¿Y si los demás me van dejando solo? ¿Y si los demás me sacan esta tarde con el bloque? ¿Y si los demás me dicen yo no fui? ¿Fue ella a los matones? Pero unos veintidós, veintiocho, treinta compadres seguían escoltándolos porque qué iban a hacer esos higueputas, ¿matarlos a todos? El sol era al aire. No era nada fácil respirar. Daban ganas de despertarse en otra hora y en otra parte. Y segundo se agarraba la mano de Maximiliano, así su hermano mayor odiaba que lo hiciera porque tenía claro que se habían salvado de una muerte, pero no de la muerte. Conocía el miedo de la memoria, la cara roja, el frío entre los huesos, la mandíbula desencajada. Sabía cerrar los ojos y encerrarse a sí mismo en su propia oscuridad y su propio silencio. Y sabía esperar, con los labios pegados y los dientes apretados, a que pasara la rabia y acabaran de pegarle. Y marchaba con el grupo aunque ese miedo fuera pavor y no tuviera solución ni tampoco asidero. De pronto era el espanto el que se estaba revolviendo en el estómago y entiezándole las piernas y engarrotándole los hombros porque esta parálisis no era la de siempre. Pero él solo pensaba en ir a buen paso delante de la turba para que nadie lo pisara. Y preguntaba y preguntaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Para que la mamá de pura agotada le diera una respuesta. Pues vamos para la iglesia, ¿a dónde más vamos a ir? Le dijo ella como diciéndole, segundo, ahora no. Y él se puso a pensar que estaría de Dios escampar en el templo, del sol y de la cochinesa de todo y de la locura de su madre. Las puertas bajas de la iglesia, que tantos tenían que agacharse para pasar por ellas, estaban abiertas de par en par. Ya estaban entrando las familias precavidas y cabizbajas y sudorosas y listas a rendirle cuentas al señor y a sus pastores. Ya andaban por ahí los tres perros pelados y polvorientos que nadie había podido saber dónde dormían desde que habían asesinado al mendigo que fue su dueño. Sonaban los acordeones y las cajas de las jugas probándose allá adentro antes de empezar. Se oían frases sueltas entre la marcha de los fieles. Ajo, compa, albunde, albunde. Y Apolinar, el loco que más bien parecía bobo, ya estaba parado debajo del marco de la puerta esperándolos a todos como siempre. Pasen, pasen, sigan, sigan. Hipólita dijo a sus hijos, vamos, arrastrada por la corriente de los devotos porque no supo qué más hacer. Contestó los pésames tardíos y los ánimos mientras avanzaba por el pasillo de la iglesia en busca de tres sillas vacías. Sonrió una y otra vez cuando le señalaron los pantalones y el cinturón de su marido. Fue claro, al menos lo fue para sus niños, que ella no estaba mirando adelante sino adentro, que no estaba saludando a la señora de al lado, a doña Libarda, que hacía turrones y cocadas y chancacas y jaleas de árbol, sino pensando, ¿y ahora qué? Y negándose a salir con su vida, ¿por qué? ¿Qué vida iba a tener? Cuidado. Silencio. Vayan despacio porque su propia madre puede enloquecerse en cualquier momento. Vayan paso por paso, listos a tragarse el movimiento que sigue, porque puede abrirse el piso de repente. Se sentaron en la quinta fila desde adelante hacia atrás. Se sentaron juntos, los tres, en este orden, Hipólita y Segundo y Max. Max respondió a las preguntas del señor que le tocó al lado. Wenceslao, el mecánico todero, que olía a colonia de hierbabuena, como sospechando que esa ceremonia, quizá una frase del pastor, tal vez un testimonio de algún tuyido de atrás, acaso un encuentro inesperado con una de sus amigas de cuando eran niñas, podía cambiarlo todo. Sí, señor, sí ha estado triste, sí ha estado haciendo mucha falta. Fue mascullando sin dejarse mirar a los ojos. Tenía claro que su hermano menor le estaba buscando la cara para confirmar qué les iba a pasar, pero lo evitaba porque estaba cansado de explicárselo todo. A veces se cansaba de Segundo, sí, como podía un niño estar resignado a la muerte, como podía un hermano suyo ser tan debilucho y tan inútil. Él no iba a cargar con Segundo, así como era, así como había sido, cuando le pegaran a su madre el disparo que se estaba buscando. Si su hermanito menor quería estar con él, mejor dicho, tenía que dejar de ser la carga que había sido desde el principio. Por más tentación que le diera, que la tenía como un saborcito raro en la boca, no podía dejarlo abandonado con los pastores pentecostales ni encargarse a los dos vecinos mientras él conseguía algo en la ciudad. ¿Qué iba a hacer ese niño sin él? Pero iba a tener entonces que volverse un hombre de verdad. No más rezadera, no más lloradera, no más caras de miedo que no sirven para nada, a trabajar, a portarse como se han portado los varones. Bueno, eso sí todo salía como él estaba pensando ahí, en la quinta fila de sillas de la iglesia, que iba a salir. Su pobre madre iba a hacerse matar. ¡Pum! Iban a verla ahí, tirada en el piso como su ropa cuando se va a dormir, con un hueco de sangre en vez de un ojo y una mueca como la mueca que había quedado en la cara del papá. Segundo iba a cerrar los ojos y los dientes se iba a ponerse a llorar como esperando su turno y él iba a gritarles a los soldados porque iban a ser dos o tres soldados haciendo simplemente su trabajo, que a ellos los dejaran vivir, que ellos dos no tenían nada que ver con ese congojo, con ese embrollo. ¿No? ¿No era una buena idea? ¿No era lo más probable que no los acribillaran el tiempo? ¿No era lo más seguro que la mataran a ella y después pensaran unos segundos si era mejor salir de ellos también y luego los dejaran ser un par de huérfanos más? Los postigos de las ventanas de la iglesia se abrieron como si hubiera pasado un ventarrón esa mañana que ni aire había. Sonaron los acordeones solos como flautas sopladas sobre las sillas altas de madera donde se sentaban los músicos. La lámpara que colgaba sobre el altar que le daba al templo cara de parodia se volvió un péndulo, pero solo unos cuantos la señalaron. Y solo un par que había ido a donde los palacios a decirles que no se merecían haberse quedado sin padre pensaron que quizá fuera el espanto. Que entonces se fue. Que tuvo que irse. Tuvo que ser. Porque sus tres abandonados sintieron escalofríos y espasmos. Sintieron que estaban solos en ese pueblo lleno de verdugos. Viajó entre las partículas de la luz lo que era él. Lo que era y es el mudo. Hasta llegar como un presagio a la cueva de la bruja Polonia. Ella dice que estaba haciendo el crucigrama en una revista vieja que le habían traído de la ciudad y estaba escuchando en el radio las canciones románticas que en esos tiempos eran comunes. Si no te hubiera sido sería tan feliz. Cuando sintió que le quemaban los dedos el lápiz verde que había atajado hasta la mitad. Dice que le dijo váyase Salomón que ni usted ni yo podemos hacer nada. Dice que se paró a espantarlo como una mosca. Podría durar cuatro horas esa ceremonia maldita. Podía acabarse a las dos y media de la tarde cuando se alargaban los testimonios de los tuertos y los cojos y los torturados que vieron la luz. Si el pastor Becerra se ponía a contarles alguna de las historias de la guerra a su ritmo de fiera cansada podían quedarse hasta las tres. Si la gente se animaba con las canciones y se servía un lechón que casi siempre pasaba podía irse hasta las cuatro o sea que en el peor de los casos tenían unas buenas horas más de vida. Hipólita podía ir tejiendo un nuevo plan Maximiliano podría irse imaginando todas las maneras de salvar las vidas de los tres y de escapar del asunto. Segundo podía rezar y asentir Señor Dios como preparándose para lo que tenía que ser y tenía que pasar. Por lo que pasó por el juicio y el duelo a muerte que se dieron todo el mundo en Belén del Chamí recuerda esa ceremonia paso por paso. Los tentempiés que así se hacían llamar los músicos que abrían la celebración por esos días comenzaron con un grande nubarrón se alza en el cielo y sonó grave y sonó a misa pero algunos se pararon a menearse con las manos hacia el Señor. Siguieron luego con un Padre Nuestro que a los belemitas les gustaba cantar a voz en cuello Padre Nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu hijo nos dejó habita en nosotros porque el pastor les había dicho que desde la primera vez que su labor era romper el hielo de los corazones llamaron después a las lavanderas cantadoras para que entre todos entonaran lo que entonaban ellas cada vez que pasaba un cadáver por el río muerto gracias a la vida que me ha dado tanto y como la gente se vio sobrecogida inmóvil decidieron seguir con démos las gracias al Señor demos gracias demos gracias al Señor iban a ser las dos en los relojes de todos cuando apareció la pastora Tadea la hija de Becerra a hablarles de lo que habían de lo que estaban llamando la transición del imperio innegable del bloque Fénix no dijo nada que no hubiera dicho antes que el fin del toque de queda que había sido una de las medidas férreas de la guerrilla revocadas por los comandantes del bloque no podía transformar ahora a Belén en Sodoma que las mujeres siguieran vistiéndose con recato que nadie que no estuviera en negocios raros ni en beligerancias comunistas ni en malos pasos tenía por qué temer que el comandante triple X que muchas veces había errado como borramos todos y se arrepentía de uno que otro arrebato y era bueno para olvidar sus locuras había estado pidiéndole consejos al pastor para que hubiera el guito de paz en la región que no había nada más importante para un ser humano ni las ideas ni los gustos van primero que el hecho de que los hijos se durmieran a tiempo y en paz tampoco cambió las palabras con las que siempre presentaba su padre y ahora de pies damas y caballeros porque aquí está con ustedes el pastor de todos eran las doce y cuarto doce y veinte doce veinticinco más o menos se pusieron de pie claro que sí como si fuera su única oportunidad de mostrarle su misión a Dios aplaudieron clap 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 bravo clap 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 hasta que el pastor Becerra los convenció de quedarse quietos siéntense siéntense se veía enorme pero sin aliento como un buey negro y sudoroso mientras avanzaba por la tarima de aquella iglesia que jamás había perdido su aspecto de galpón de guerra cada semana estaba más gordo cada ceremonia se veía más grande más imponente más parecido a una estatua suya de quinientos kilos de bronce se bomboleaba se quedaba quieto cada tanto como recobrando el aire o pensándose seriamente la posibilidad de morirse allí mismo su hija se le acercó para secarle el sudor de la frente y decirle una cosa no más antes de que empezara pero él le arrebató el pañuelo como un niño egoísta dame eso ahora no porque odiaba haberse vuelto ese animal monstruoso que a duras penas daba pasos pero odiaba todavía más verse impedido como los impedidos que subían a la terima a curarse y cuando iba a comenzar a hablar que alcanzó a decir el otro día yo mismo les dije que el apocalipsis no es nuestro futuro sino nuestro tiempo notó la presencia de Hipólita en el auditorio entonces bajó hasta el gentío con su bastón rechazando la ayuda que le ofrecieron sus esbirros y sus discípulos pidiéndole al señor que ninguno de sus pasos fuera en falso padre nuestro que estás en el cielo dio palmeditas en las espaldas golpecitos en las manos bendiciones sobre las cabezas ladeadas y sin embargo todos los fieles tuvieron claro que estaban abriéndole paso hasta la quinta fila de sillas para decirles el señor está con ustedes a los duelos del mundo que nunca se negó a ser virgues maximiliano y segundo se pusieron de pie cuando se dieron cuenta de que el pastor venía hacia ellos pero Hipólita hizo todo lo que pudo para no levantarse gracias pastor dijo desde lejos hasta que el hipopótamo de Becerra le dio la orden ven aquí se aguaron los ojos de algunos y se escaparon sollozos y jadeos porque el pastor Becerra se trajo a la viuda hasta su cuerpo redondo obeso como permitiéndole seguir con vida como librándola de tanto dolor Hipólita se vio incómoda en un principio tratando de apoyarse sobre la barriga pomposa del religioso como acostándose encima de un globo a reventar hasta que se descubrió obligada a cerrar los ojos porque estaban subiéndole las lágrimas por la garganta dicen que no se entregó del todo al abrazo que ni su cabeza ni su espalda bajaron la guardia pero es seguro que alcanzó a gemir porque el predicador para calmarla le dijo por el micrófono ya ya estás en tu casa y es seguro que dio las gracias porque Becerra soltó un yo lo sé que retumbó por el galpón siguieron los aplausos vinieron los gritos viva el señor viva Cristo era como si todos los fieles hubieran recobrado el aliento y la fe como si hubiera terminado un episodio devastador al que nadie quería verle el principio sino apenas el fin los rumores fundamentales de la vida el destino el cielo y Dios fueran puras verdades que alivio señor que paz el pastor juvenal Becerra hijo del pastor Pio Quinto Becerra confesor de las familias de Belén del Chamí subió a los trancazos a la tarima como un actor dispuesto a devorarse a los espectadores pidió una poltrona de cuero para empezar el sermón que los burlados y los dañados del pueblo solían esperar ansiosos toda la semana miró a los deudos del mundo mientras su hija al fin le daba la noticia en el oído se tomó una pastilla pequeña la del corazón con un vaso de agua que dejó en la mesa bajita se acomodó en la silla sin sentirse acosado por el silencio carraspeó conservó el pañuelo en una mano por si acaso y se quedó mirando el sol que entraba por las rendijas del tejado de asbesto como pidiéndole a Dios que lo devolviera al monólogo justo donde iba el otro día les decía amigos míos que el apocalipsis no es lo que va a pasarnos sino lo que nos está pasando que el infierno no es el castigo que va a pasarnos sino la condena que estamos pagando que no entendieran la resignación como una derrota sino como una virtud que tan pocos tienen pero hoy quiero aclararles explicó sentándose un poco mejor que lo que he estado diciéndoles desde hace años es que incluso aquí mismo en la guerra hay que conservar la cordura puede usted amigo amiga encontrarse en las orillas del río muerto los miembros mutilados y las reces destazadas y los viejos suicidas que han habido por acá pero hay que seguir siendo cuerdos en este pueblo que queremos porque Dios santo bendito nos ponen los lugares que tenemos que querer se puso de pie entonces porque eso era lo que hacía siempre después del principio se levantó clavándole el bastón al escenario como un monstruo que es dueño del circo con los ojos entrecerrados para ver quién era quién allí entra el público y dejó caer el palo tic tantas porque cualquier sanador sabe que debe empezar por ahí por sí mismo hemos vivido aquí humillados por debajeados calados porque ninguno de esos gobiernos de allá ha querido concedernos el derecho de aparecer en el mapa de Colombia continuó mientras fijaba la mirada miope familia por familia ustedes que bien me conocen porque he sido porque he sido suyo desde que tengo memoria pondrán las manos en el fuego por mí cuando les pregunten si es cierto que llevo veintipico años exigiéndoles a los dueños de este país cara a cara que pongan en el atlas nacional en la cartografía nacional en el plano nacional este pueblo que tanto ha sufrido porque es hijo del sufrimiento pero aquí entre no es el único que tiene que ponernos en el mapa Dios nuestro Señor bendito sí él sabe que existimos pues entonces existimos se quedó mirando la hipólita la cara de viuda cuando llegó al existimos y no le quitó la mirada mientras dijo y la voz y el cuerpo se le rejuvenecieron y el público fue respondiéndole sí y ajá y eso es verdad que los castigos no son para llorarlos sino para pagarlos que la felicidad no es el sobresalto que se parece a la risa sino la espera de la muerte que la espera no es sólo una condena sino una gloriosa marcha fúnebrica eso quería decirles este mediodía de este sábado bisiesto sí que hay que irse listando desde ahora para el día en que no está en el calendario eso para el único día que no se va a repetir el único para el 29 de febrero o el 31 de septiembre de la propia vida ajá y algunos ya tienen la corbata y algunos ya han pagado los zapatos por si es la semana que viene eso es verdad y algunos se han invertido todo a un furgoneta que los lleve al cementerio claro porque han reconocido que pueden quedarles unas horas de vida no más porque han entendido de la peor manera que ningún fusil va a salvarlos ninguno porque han visto el sepulturero con la pala en la mano lo han visto porque han visto al portero de la tierra en la puerta de allá allá porque han descubierto que los unos y los otros están haciendo la maleta para irse de este mundo irse pero nadie se va de la casa cuando se va de este planeta de barro sino que vuelve vuelve y el día que solo sucede ese año ayer mañana hoy hoy al sitio que se merece sí en el fin del mundo del tiempo Hipólita le devolvió la mirada cada segundo hasta la última palabra para que tuviera claro que ella ya no era parte del coro y el pastor la señaló apenas dijo fin del tiempo como diciéndole que dejara de meterse en lo que no debía Hipólita no dijo mucho hasta que le pasaron el micrófono pa' qué se quedó en su puesto en la quinta hilera de sillas junto a sus dos hijos aturdidos mientras la gente se hacía en la cola para que le sirvieran el lechón con arroz recibió el plato de icopor que le trajo doña librada la dulcera que la veía blanca blanca comió algo de la carne esparció el arroz para que la dejaran en paz respondió con palabra suelta a las preguntas sobre estos cuarenta días sin su esposo resistió apenas meneándose la marea del curulao que vino soportó sin gestos con la chirimía y el cobre demasiado cerca el sonsonete enervante y la empujadera y la gozadera del príncipe del bundé Dios es muy grande Dios es el caminito usted no se me agrande que usted es mi cuerpito y entonces a las dos treinta y tres pm de ese sábado veintinueve febrero de mil novecientos noventa y dos el pastor juvenal Becerra volvió a la tarima detrás de su bastón como diciendo esa es la idea de esta parte de la ceremonia sabatina de la iglesia pentecostalista del espíritu santo que Dios no desampara ni siquiera los bailes endiablados y que sus hijos tienen que portarse como si lo supieran el pastor se quedó quieto quietísimo en el centro del escenario rodeado de tres sillas blancas de plástico hasta que el ruido se volvió el silencio el sigilo todos los fieles de todos los sábados Wenceslao Libar Librada Indalesio Sócrates Pedro Nel Piedad Luz Isa Betty Anderson Milton Jesús Omar Freddy Abel Damaris Israel Jonathan Yesid Consuelito Diógenes Harrison Lupiano Tadea Abel Imelda Francisca Yesenia Julio César Emilce Tito Edgardo Manuel Fausto Octaviana Anacleto Jimena Benita Nelly Elkin Alexis Rosita Pantaleón Tranquilina Ligia Toribio Praxe Desamparo Casimiro Eulalia Juan Se fueron a sus lugares y se sentaron y se quedaron callados como si en el galpón del señor no hubiera paredes ni hijos, sino solamente niños. Tres, dos, uno. Entonces aparecieron en la tarima los desafortunados, los miserables y los infelices, y el pastor los presentó, como un hipopótamo parado en dos patas, como un actor que jamás ha olvidado una línea. He aquí una prima de Doña Emilce, con el pelo ensortijado y grasoso tapándole la mitad de la cara, enterrada en una silla de ruedas por culpa de un marido que se volvía otro cuando se tomaba un vaso de biche. Un soldado del ejército nacional mutilado, sin las piernas, al que primero le prometieron medallas de honor y después le prometieron milagros de la ciencia. Una quinceañera llamada Martirio, que se pasaba jornadas enteras tratando de olvidar, dijo su voz perdida entre la garganta, los abusos a los que la habían sometido los guerrilleros cuando era niña. Pero yo siempre les he dejado dicho aquí, a los hermanos y a las hermanas de Belén del Chamí, que la memoria es lo mismo que la imaginación, les explicó el pastor Becerra, cara por cara a los tres. Y siempre les he repetido y repetido como un pájaro picotero que uno puede recordar la vida como uno quiera, pero la gente que quiere sentirse enterrada hasta el cuello y quiere padecer como padeció el Señor, prefiere imaginarse un pasado lleno de dolores y aferrarse al hecho de haber tenido salud o amor o buena suerte. No piensas tú que dormirás con el enemigo, sino que aprendiste lo que es el mal con tu marido. No piensas tú que perdiste las dos piernas, sino que ganaste el derecho a advertirnos sobre la violencia. No piensas tú que unos monstruos que deberían ser castrados te robaron tu diamante, sino que nadie podrá destrozarte porque nadie pudo vencerte cuando eras niña sin fuerzas. Y a cada uno el pastor le tomó la cara y le besó los labios y le dijo, aquí termina tu dolor, bajo los aplausos de sus seguidores. Y luego voltó a ver y se quedó viendo si Hipólita seguía haciéndole la cara de espectadora que no se cree la película. Y ella frunció el ceño para que el pastor no le cupiera duda de que ella no estaba jugando su juego. Y Maximiliano se dio cuenta de que su mamá, la conocida de memoria, esa era su cara, la de me van a oír, no se tragaba ni una sola de las palabras. Y segundo empezó a sentirse como si ya no tuviera sobre la cabeza el paraguas de la casa. Yo quiero que ustedes tres oigan a una madre coraje que ha tenido la imaginación para estar aquí, en pie después de la muerte de su marido, les dijo el pastor Becerra a los desvalidos que habían hecho su vida al escenario. Y quiero que la oigan porque uno puede vivir la vida que le quede por vivir pidiéndole cuentas al Señor. ¿Por qué me trajiste aquí a perder a mi gente? ¿Por qué me pusiste a mí en este pueblo que se ha pasado sus primeros cuarenta años gritando, Colombia, ponme en el mapa? ¿Por qué me diste para servirle como amo y señor a un hombre mudo que era un hombre lleno de misterios, y me hiciste padecer sus secretos y me quitaste de buenas a primeras el padre de mis únicos dos hijos? Pero la señora Hipólita ha vuelto de su duelo, que como lo saben ustedes y lo sé yo, es volver del infierno, con la fortaleza para venir al templo a decirle a Dios que ella entiende lo que está pasándole, que le da las gracias por todo lo sufrido. Dijo algunas cosas más sobre ella, que todos en el pueblo la habían conocido desde que era una niña piadosa, la que cocinaba mejor que la mamá, y una muchacha que no se dejaba desviar por los hombres, y una esposa que sabía llevar las tonterías del marido, y una mamá que desde los cinco años había soñado con ser una mamá. Que los únicos que se atrevían a criticarle algo decían que era una mujer muy estricta, que los clientes del mercadito que atendían la querían todos porque nunca les decía que no cuando ellos le pedían ayuda para hacer las cuentas del mes, que sus jefes habían sufrido mucho, que estas semanas de tristeza porque no podían vivir sin ella, que su testimonio iba a ser una brisa en el sofoco del mediodía en el templo. Fue Angelita, la séptima hija del pastor, la que le entregó el micrófono a Hipólita como obligándola a hablar. Yo quiero que te oigan contar de viva voz, mi señora Hipólita, cómo agarraste las fuerzas de flaqueza para venir hoy acá. Hubo silencio. Siguieron carraspeos y ataques de tos y zumbidos y aleteos, pero más que todo hubo silencio. Todas las caras en el galpón, trescientas, cuatrocientas, quinientas caras pendientes de la cara del pastor, se voltearon de inmediato a preguntarle a Hipólita de eso mismo. ¿Cómo ha estado haciendo usted para sobrellevar el miedo, el dolor y la venganza? ¿Cómo ha hecho, comadre, para seguir siendo una mamá y una mujer sola? Max y Segundo miraron al piso como poniéndole atención. Quizá porque el papá había sido mudo, quizá porque la mamá era la que hablaba siempre en los desayunos y en las comidas, eran un par de niños buenos para quedarse callados, para quedarse pensando y balbuceando mil cosas que jamás iban a decir. Hipólita se quedó viendo el micrófono como preguntándose si le iba a funcionar y remachándole la mirada al monstruo del pastor, dijo sin tartamodear ni una sola vez esto que estaba pensando. Yo estuve pensando en quitarme la vida porque mi vida es mi marido. Yo dejé que mis hijos se cuidaran solos estas semanas desde que nos pasó lo que nos pasó, ese sábado de enero, porque no tenía alientos para hacer nada. Y en la cama sentía la respiración atragantada y oía los ronquidos, que era el modo en que mi mudo hablaba dormido, como un cirirí que no me dejaba dormir sino hacerme apenas la dormida. Yo si cerraba los ojos veía el fantasma de mi papá, que un día no pudo ya dar la cara y nos dijo, niños, es que yo tengo derecho a vivir. Y lo veía diciéndome a mí, Hipólita, esto bajaré. Y entonces yo me decía a mí misma, ya no más, ¿pa' qué? Yo oía todos los ruidos, que vino el jefe, que vino el agente, que vino la bruja a decirle que Dios dice que tienes que vivir. Yo decía, ay, como que se fueron los pelados, ay, como que los vecinos están parando oreja detrás de la puerta a ver si estoy viva. Pero a mí solo me venían a la cabeza las palabras del papá, que se me murió tan jovencito. Ñoña, fiestazo, maluco, y hace un par de noches oí que una voz, que yo creo que era la misma voz de mi partera, me decía, Hipólita, dé la vida. Hipólita, dé la vida, mija. Y yo entendí que tenía que pararme de la cama y pegarme un baño y salir a decirle a ustedes lo que yo sé. Nadie, ni el que tenía al lado le quitaba la mirada. Muchos respondían, sí, eso, ajá, a cada una de sus frases. Y sus dos hijos sollozaban y se tapaban la cara como si acabara de morírseles el papá. Dino, señora Hipólita, ¿pa' eso estás aquí? Le dijo el pastor para darle aire. Yo sé que el señor nos está viendo, sí. Yo sé que uno está acá para que después alguien le cuente a otro. Eso. Yo sé que uno no puede hacerse daño a uno porque para hacer daño están los otros, ajá. Pero más que todo, sé que a Salomón lo mataron como lo mataron para decirnos a todos que no nos quedemos callados. Que esto ya no es de los malnacidos de los dueños de antes y las leyes cambiaron, pero también para quedarse con la tierra nuestra porque estos hijos de puta lo único que quieren es todo, dijo Hipólita volviéndole las caras a los vecinos y la cara al pastor. Yo sé que los vecinos les hicieron café a los asesinos y que el señor agente se enteró por el enfermero borracho de que el enterrador nos dio la mano y que el soldado del ejército se fue a hacer un mandado a San Isidro justo cuando estaba sabiéndose nuestra noticia y que el pastor aquí presente lo único que hizo en esas semanas fue mandarnos saludos de Dios y de él porque nadie se ha acomodado mejor al reino de estos asesinos. Maximiliano le apretó la mano a Segundo como si no fuera el hermano mayor sino el menor y cerró los ojos porque tenía que venir ahora una ráfaga, una luz. Y Segundo se metió la mano al bolsillo para sentir el papelito que le había escrito su papá al día de su muerte y renunció a todo lo demás. ¡Quietos! ¡No, no, no! Que aquí adentro en el templo no les hacemos daño a las mujeres, advirtió el pastor Becerra cuando vio las caras encendidas de sus seguidores y leyó los labios torcidos de la rabia. Hay que entenderle la frustración a esta pobre calumniadora porque no es nada fácil quedarse sin el marido así el marido sea mudo o se quede viendo a los muchachitos sin camisa o se dedique a hacerle los mandados a los comunistas. Yo no tengo nada que ocultar, yo soy prístino. Y no les digo pongan a esta perra en su lugar, hermanos, porque ¿para qué? Si los años bisiestos son los años de la venganza de Dios y cada cual va a ganarse de aquí a diciembre lo que se merece. De gracias, mi señora, que yo tengo el espíritu adentro, que si no lo tuviera, usted ya estaría flotando en el río muerto. De la orden, viejo bochinchero, que yo prefiero morirme a vivir solo para que usted me perdone la vida. ¿Para qué? Yo tengo pesar por sus hijos, Hipólita, porque esto que están viendo hoy nunca se les va a olvidar. Que un sábado, unas semanas después de que les fusilaron por sapo al papá, usted volvió entre los muertos para ofender al señor en su propia casa, para despreciar a los fieles que vienen aquí a buscar la paz, para dejar los huérfanos con un fusil al hombro. Se está buscando un tiro en la nuca, Hipólita. No crea que aquí no sabemos de las porquerías que se atrevió a decirle a la gente luego de haberle pestañeado desde que lo vio. Se está ganando que alguien le dé la orden de hacerle la vuelta y que termine torturada y empalada y escupida como la muerta de Maritza, como la nuera de Maritza. Pero no aquí, porque yo hace rato que soy un renacido, que ya no está para hacer el mal. Yo lo que no he podido entender con todo respeto es que quieren ustedes hacer con mi lote. Desahógese, señora, que a las mujeres perdidas no les queda más que hacer. Pero por mí quédese con nuestra casa, viejo maluco, que el señor siempre sabe quién es quién. Eso. Que hicieran lo que quisieran con ellos, que a ellos les daba igual. En cambio, siguió diciendo Hipólita, el pastor Becerra tenía que responderles a muchos padres por las porquerías que les había hecho a sus niñas. Era el hijo de un pastor muerto. Seguía siendo, mejor dicho, el hijo de un pastor. Pero era un hombre nuevo, porque había sido un hombre sucio, un droguero, un borracho, un bolero, pero sobre todo un embabucador y un vendido, y un pichicato y un ladrón de cualquiera que se dejara robar. ¿Qué se hizo la plata de la verbena de aquella vez? ¿Qué tan cierto es que lo último que le dijo la nuera de Maritza, que trapeaba esos pisos, es que al pastor le gustaba azotar a los muchachos? No es raro que el cementerio haya quedado a cargo de la iglesia pentecostalista del Espíritu Santo. ¿Cómo es que un hombre, por más antico que sea, logra pasar de ser la mano derecha de unos a ser la mano derecha de los otros? Se preguntó mirando a sus dos hijos a los ojos. ¿Por qué Pastor Becerra fue el último hombre que vio a la nuera de la pobre señora Maritza? ¿Por qué es Pastor Becerra socio del comandante XXX y siguen y siguen comprando las tierras que eran de los papás de los papás? ¿Por qué el Pastor Becerra sigue bañándose en dinero y enseñándose a las parejas de Belén de Chamín y en sus propios catres cómo mejorar sus vidas síntomas y engordándose como un cerdo azabache? ¿Por qué el Pastor Becerra sí puede dejar al amor de su vida una y otra vez, pero todos los demás estamos condenados a amar al mismo porque así quedó escrito en el cielo? ¿Por qué el Pastor Becerra fue el segundo que supo, por no sé qué soldado y no sé qué borracho, la noticia de que habían asesinado sin piedad al pobre enterrador? ¿Por qué el Pastor Becerra se quedó hablando un rato largo con la vecina nuestra el día en que mataron al mudo Salomón? ¡Cállate, vieja Hipólita, esa boca sucia que estás pasando nomás! ¡Cierra el pico que te vas a condenar! le gritó el taimado de Eulogio Ibargüen, secretario del centro municipal, porque fue el primero que sintió que a la gente no se le puede permitir que sea grosera e irrespetuosa cuando se le da la gana, y mucho menos con un Pastor. Detrás de él, que siempre se hacían una silla en el extremo de las últimas filas para salir a fumar, porque esas ceremonias son muy espirituales pero también muy largas, se levantaron siete mujeres enfurecidas como un monstruo de siete cabezas a gritarle a Hipólita ¡Cállate! ¡Cierra la bocota! como si el siguiente paso de las siete fuera a convertirse en verdugas. Un par de maridos asusados se pararon a exclamar ¡Fuera! ¡Sáquen a esa vieja loca! en la esquina derecha del galpón. Junto a la tarima, en donde se sentaban los que no tenían ningún afán, primero el señor, segundo el señor, tercero el señor, varios la defendieron. ¡Déjenla decir verdades! Y pronto no había una sola cara acalorada que nos estuviera insultando, o las quemando, o escupiendo. ¡Orden! ¡Vete de aquí! ¡Mula vieja! ¡Santa María, Madre de Dios! ¡Ruega por todos los pecadores! ¡Perra! ¡Puta! ¡Desagradecida! ¡Cadáver! ¡Ten vergüenza, si sea por tus hijos! ¡Mogosa, hijo de puta! ¡Hágame el favor, señora! ¡Calmémonos! ¡Párela, párela! ¡Sáquenla! ¡Vete! ¡Si no te callas tú misma, te voy a callar! ¡Dejen de hablar a la viuda! ¡Hermanos, hermanas! ¡No es del señor aniquilar a nuestros peores enemigos! ¡Mátenme a ver! ¡Déjenla en paz, viejo maluco! ¡Mátenme de una vez, que a mí me da igual! ¡Nadie la va a tocar ni un solo pelo a esta maldita que Dios sabe cómo hace sus cosas! ¡Salga, señora! ¡Salga por esa puerta de una vez! ¡Sáquenla que nadie aquí tiene por qué oír las cochinadas! ¡Señor, aparta de ella ese demonio! ¡Pocas veces se había visto tantos colmillos y tantas muecas en el templo de la plaza del desdentado Belén del Chamí! Hipólita agarró la cuerda del fusil de su marido, que seguía siendo su marido a pesar de todo, comalistándose para morir disparando como un viejo coronel atrapado entre una horda. Segundo cerró los ojos porque su hermano mayor le estrujó la mano que le había tomado. Murmuró él, dame paz, que se reza antes de las ceremonias del templo. Ven, Espíritu Santo, dame paz. Líbrame de las palabras hirientes, de la envidia fatal de las gentes, del que clava puñal por detrás. Cuida, Espíritu Santo, mi valor. Cúbreme de los fríos de la muerte, de las trampas tiñosas de la suerte, de las cenizas cercas del dolor. Calma, Espíritu Santo, mi maldad. Cúrame de la luz de la ceguera, de entregarme a una falsa primavera, de negarme a vivir en tu verdad. Y luego pidió a Dios con sus propias palabras que no los desmembraran, que no les doliera la muerte si es que los iban a matar allí. Hubo un momento, al siguiente, que ninguno de los tres deudos pudo pensar ni supo pensar más. Se les vinieron encima un par de guardaespaldas del pastor, que en ese entonces andaba fresco por las calles, pero por si acaso tenía a sus propios vigilantes, y de un par de jalones los sacaron a los tres del choque de turbas. Estaban salvados, claro, porque nadie entendía que el plan era hacerse matar, antes de que ellos los lincharan ahí mismo en el piso de baldosas del galpón. ¡Quietos, quietos! ¿Para qué manchar de sangre el suelo del templo? ¿Para qué permitirle a la jauría de fieles que se lanzaran a patear y a morder y a gargajear a una viuda que había perdido la cabeza? Y se veía que no la iban a encontrar en la casa del señor. Hipólita vio que le rapaban el micrófono y que le quitaban el fusil y que le empujaba una corriente que era la gente aguijoneada y trató de volverse varias veces y gritó, ¡Máteme, hijo de puta, ¡máteme! Y el grito fue ronco, como de mujer que iba a dar la guerra hasta el último suspiro, y dejó de oír lo que estaban bramando los seguidores del pastor porque hacían demasiado ruido, y dejó de oír los llamados a la calma del pastor, y olvidó por unos pasos que tenía un par de hijos que iban a morirse de pavor, y lo primero que pensó cuando Perfín pudo contemplar una frase en su cabeza fue esto es lo que le pasa a Hipólita por haberse quedado sin su marido, como si ella no fuera ella, sino una víctima que estuviera viendo de lejos. El pastor Juvenal Becerra les dio la orden a sus esbirros de que le cerraran las puertas bajitas del templo para siempre a esos malagradecidos. Se quedaron abiertas, sin embargo, porque en la plaza estaba la guardia del comandante XXX lista para restablecer el orden en el pueblo, y estaba él, el comandante XXX, con sus gafas oscuras plateadas y su sombrilla guamanira, rascándose la coronilla calva y el cuello porque por ser del interior no lograba acostumbrarse a ese sol del mediodía. Nadie que no conociera de antes supo nunca cómo eran sus ojos, pero sus cejas pobladas y despeinadas se arqueaban como amenazas de muerte cada vez que le parecía necesario. Jamás gritaba porque vivía con un hilito de voz, tenía un tapón crónico en el oído medio y baja capacidad pulmonar y afectación de las cuerdas bucales. O eso, todo eso le había dicho el médico aquel de Ibagué, y solía acercárseles mucho a las personas a la hora de ponerlas en su sitio. Pocas veces, desde que no era un matón sino un comandante, perdía el control de sus puños y sus gatillos, y era mejor que no lo perdiera. Chasqueaba los dedos en vez de llamar a alguno de sus sirvientes, sus corchetes. Y fue lo que hizo para llamar al agente Sarria, que lo tenía unos pasos como a un consejero, cobardeo ni sucio, cuando vio que aquella mujer y aquellos hijos desarmados eran expulsados del templo y tastabillaban a la otra orilla de la calle. Tap, tap, tap. Hipólita recordó a sus dos hijos cuando se vieron los tres frente a la pequeña tropa del jefe de esa tierra y sin el rifle. Quien sabe por qué sí es bondad sacrificar a las bestias desahuciadas, pensó. Y luego lo dijo. Puede ser que la temperatura de Belén del Chamí al mediodía sea de 33 grados centígrados. El infierno sin viento, sin aire. Pero el sábado 29 de febrero de 1992, la bruja Polonia tenía entre las costillas, dice, el mismo frío con el que había vivido desde niña. Había cerrado con doble llave la puerta de su casa. Tenía abajo las cortinas, tenía abajo las cortinas, para que no se le metiera el calor ni se le colara la luz. Estaba escondida debajo de las cobijas de la litera, como si estuviera tratando de dormir a pesar del zumbidito de un zancudo. Desde que el espanto del mudo le había apagado la radio, que era lo único que quería hacer esa misma mañana, y eso, fumarse unos puros largos que le llenaban los pulmones de cansancio, porque el televisor se había fundido el lunes. El espanto tumbó la lámpara, y la pequeña radio y el ventilador de pilas que tenía siempre sobre la mesita. Sacudió las ventanas, zarandeó el escaparate de tablones de los retratos que eran las pocas pruebas que le quedaban de su vida. Derribó la hilera de virgencitas que eran sus testigos, y su revoloteo se le fue volviendo a la bruja un par de frases fijas en la cabeza. Haga caso, váyase ya. Descubrió maceraciones como plegarias del muerto adentro de ella. Dígales que no se maten, dígales que la vida va a salirles bien lejos de acá. Dígales que yo lo único que hice bien en esta vida fue quererlos. Dígales que les doy las gracias por haberme querido a mí, que fui tan difícil de querer. Dígales que valió la pena todo por haberlos tenido. Dígales que yo puedo acompañarlos el resto de la vida siempre que me necesiten. Dígales que si dejan Belén de una vez van a terminar viviendo en una ciudad dura pero cualquier cosa es mejor. Dígales que así no sean capaces de imaginárselo ahora. Dígales que si dejan la locura de matarse pueden pasarse unos buenos años en Bogotá y tener hijos y tener nietos. Dígale Hipólita, haga caso, dígales, váyanse ya. Quedó sonándole el ruidito. Hipólita, haga caso. Quedaron dándole vueltas, haga caso, váyase ya, váyanse ya, mil veces. Pero se negó a sacárselo de la cabeza porque estaba cansada de ir a esa casa de espantos y sospechaba una pesadilla y ya no quería rogarles a los hijos que le dijeran a la mamá que salieran corriendo. Puto ruido, puto espanto. No había nada de aire, ni un claro, ni un hueco, ni una rendija de aire. Porque todo estaba ocupado por lo que quedaba del mudo, por lo que había sido y lo que era el mudo. No era que la bruja Polonia y el muerto hubieran hablado de a mucho cuando él era un hombre que no se metía en problemas. Pero Salomón sí le había ayudado a acomodar sus muebles un par de veces y sí le había dado una mano para reparar la gotera que era una desgracia en los ceneros. Y sí la había llevado a comprar sus menjurjes en San Isidro. Y sí la había acompañado a su casa en las noches para que ningún matón extraviado se pusiera a joderla. Había cometido el error de ser un buen hombre con cualquiera. Y unos lo habían llamado poca cosa, cagarruta. Y otros lo habían creído sapo y sospechoso y ladino, mugre. Hay un momento de la vida de todos los desesperados, a los siete, a los catorce, a los veintiuno, a los veintiocho, a los treinta y cinco, a los cuarenta y dos años, cuando se les aparece, como concediéndoseles, la oportunidad de vivir sin temerles y sin rendirles cuentas a los cabrones. El mudo Salomón Palacios había desaprovechado cada una de sus encrucijadas porque siempre le había parecido lo mejor. Y así había muerto, y por eso había muerto, ser el mismo hombre con todas las personas que se encontraban en el camino. A todos les inclinaba la cabeza. A todos les mostraba la palma de la mano para decirles adiós. Y la bruja Polonia, que desde el asesinato salía de la casa tampoco, porque quién iba a acompañarla ahora que él ya no estaba para pedirle el favor, cada vez le sonaba más que el problema era que nadie se lo había tomado en serio por mudo y por dispuesto. Ella, en cualquier caso, ya había hecho más que suficiente. Desde el asesinato de su amigo, qué decir amigo, quizá era decir demasiado, había ido tres veces a esa casa tan lejos de la suya a rogarle a la señora Hipólita que le recibiera un mensaje del difundo. La primera vez le había dejado una nota que decía en su letra pequeñita. Hipólita favora hablar con Polonia que le tiene una razón de Salomón. Tres veces, si no más, había detenido a los dos hijos en su camino a la escuela. Díganle a la mamá que el papá está tratando de comunicarse con ella. Díganle a la mamá que el papá está preocupado por ella. Díganle a la mamá que el papá me va a enloquecer con lo que quiere que ustedes se vayan de Belén. Pero dígase lo que luego soy yo la que tiene que vivir con un espantajo. Y los dos niños le respondieron, sí señora, sí señora, muertos de miedo, pero modositos, como si no lo hubieran escuchado, como si les hubieran dicho, salgan corriendo si se encuentran con la bruja. ¿Qué más podía hacer? Meterse debajo de las cobijas hasta que el espanto dejara de volarle por encima. Sepultarse debajo de las sábanas hasta que el mundo se fuera derrotado. ¿Quién dijo que eran tan amigos? ¿Quién dijo que le debía al muerto hacerle esa vuelta? Haga caso, váyanse ya. Por las veces que él había acompañado para que no le pasara nada. ¿Acaso la había acompañado desde la oscuridad de Belén del Chamí, que era la peor oscuridad del país, esperando de eso a cambio? ¿Y quién iba a acompañarla a ese pueblo en que la miraban de reojo hasta los perros? ¿Y quién iba a acompañarla de vuelta a su pieza? No. No habían sido tan amigos cuando todavía podía darle la mano. No eran tan amigos. No le debía un gramo de nada. Sería lo mejor que la dejara en paz en su vida de una vez. Que en hartos líos y hartos rejerrejes vivía, porque ella ya estaba cansada de hacerles baticinios a los sordos. Déjeme tranquila, Salomón, que yo ya estoy muy vieja para que me peguen un tiro. Si hacía siete años se había ido a vivir a esta casa de una pieza a media hora a pie de Belén del Chamí, había sido para que nadie le jodiera nunca más. Mientras estuvo vivo Libardo, su marido, que murió de un infarto en la madrugada de 1985, nadie aparte de él se atrevió a decirle lo que tenía que hacer. Nadie se sintió con el derecho, por ejemplo, de llamarla bruja. Sepultaron a Libardo, su marido, en junio de ese año. Y como recién acababan de cumplir 43 años de casados, como ella llevaba toda su vida haciéndole caso y soportándole el mal genio al mismo hombre, un par de días después del funeral, los cinco hijos se lanzaron a decirle lo que tenía que hacer. Mamá, no puede seguir comiendo tan poquito. Hay que vender esta casa. Puede vivir con nosotros. Polonia se fue de su pueblo, de la Milagrosa en Bolívar, porque empezó a morirse de frío en las noches y en los días. Se cansó de recibir órdenes y rapapolvos como los que soltaba a su marido. Parece una vaca con esa pinta. Esta sopa está fría. Se cansó de verles asusivos los gestos y las mañas de su señor. Se cansó de leerles la suerte y vaticinarles el día siguiente como si fuera su esclava. Y hubo una vez en que no quiso temerles ni rendirles cuentas nunca más. Comenzó a tener la impresión de que la espiaban, de que la aborrecían por haberle sobrevivido a su padre. De que querían deshacerse de ella como de un mueble picho. Y entonces, un domingo temprano, luego de soñar con la matanza que sucedió 13 años después en un centro comunitario municipal, se dijo, yo ya estoy muy vieja para que me sigan mandando. Y se despidió de su casa y se fue un día con las pocas cosas que le hacían falta. No les contó a dónde se marchaban y les explicó por qué no iban a volver a verla jamás. No los llamó ni los buscó para decirles adiós. No les dijo nada. Simplemente se fue. Tenía 61 años. Estaba aplastada y aturdida. Tenía las rodillas agarrotadas desde antes de la muerte del marido. No sabía por qué decía lo que decía. Por qué hacía lo que hacía. Por qué sentía lo que sentía. Quería morirse de una buena vez. Porque, dígale usted, ¿pa' qué más? Y entonces agarró por el camino el bus pequeñito que bajaba por Ovejas, por Cincelejo, por Sagún, por Ciénaga de Oro, por San Juan de Urabá, por Turbo, por San José de Apartadó, a ver cuándo se le daba la gana quedarse. Y fue siete horas después en la parada de Belén del Chamí que nadie sabía que existía si no llegaba de golpe y por error, donde por fin quiso bajarse. Se despidió a sus compañeras de silla, una muchacha y su bebé, segura de que no les esperaba una buena vida. Déjeme tranquila, hombre. Dedíquese a descansar usted que puede. Créame que nada de lo que haga usted va a servir aquí de nada. Le dijo al espanto, saliendo de debajo de las cobijas, abrumada por el sufrimiento de sus hijos. ¿Y si seguían buscándola? Que siguieran diciéndole vieja mala, que siguieran diciéndole vieja bruja, vieja egoísta y vieja loca. Pero es que nadie sabe, pensó, lo que es encontrarse al marido muerto en el otro lado de la cama, un cuerpo boquiabierto con los párpados tiesos y las piernas sujetadas por la misma muerte. No tienen ni idea de qué se siente quedarse de golpe sin él. Es darse cuenta de que no volverá a haber respuestas a las preguntas que una tenga. Es darse cuenta de que no tendrá que arreglarse la casa para nadie y no habrá pa' qué salir y no habrá pa' qué llegar. Polonia entendía por qué Hipólita no quería volver a salir. Mejor dicho, quizá era la única que podía entenderla, pero lo cierto es que ya no podía hacer nada más por ella ni por nadie. Lo cierto es que no eran comadres. Tenía claro que iba a pasar lo peor, malaventura. Soñaba con el horror y con el muerto. Respiraba el espanto, olía el espanto, tragaba bocanadas del espanto. Pero qué más podía hacer si Hipólita Arenas quería, como había estado soñando, que le pegaran un tiro. Cruzar el pueblo otra vez, sola en el camino hacia esa casa. Tumbar la puerta, decirle, váyase de Belén, mi señora, que su difunto marido sabe lo que le dice. Bueno, pero es que ese era el último intento. Esta vez no podía hablar con ella, sino podía decirle cara a cara, señora Hipólita, yo le juro por todas las ánimas que usted va a estar mejor. Señora Hipólita, su marido me manda a decirle, haga caso. Entonces ella se iba y dejaba todo así. Y usted me jura que jamás me dejará en paz, le gritó al aire, porque el aire era el mundo. Y usted me jura que además me dejan paz, le gritó al aire, porque el aire era el mundo. Gracias.